El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú? ¿cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bueno hermanos, hay tiempos en los que nos hace mucho bien hablarnos entre nosotros, así como escuchamos hablar a San Pablo, que se dirige a las comunidades cristianas. Nos hace mucho bien hablarnos así, porque a lo mejor en otros tiempos y revisando cómo es la vida de nuestras familias, en otros tiempos no nos hablamos bien, no nos hablamos con respeto, no nos hablamos con educación y sobre todo no nos hablamos con paciencia. Somos muy impacientes, somos muy irrespetuosos. A veces cuando no sabemos romper la cotidianidad de nuestra vida familiar, tendemos a olvidar, a ser indiferentes en el trato con los demás. De tal manera hermanos, que hay tiempos en los que hace mucho bien hablar a Siva, como escuchamos constantemente, dirigirse San Pablo a las comunidades cristianas. Les llega a decir, miren, ustedes son mi corona, ustedes son lo que más amo, ustedes forman parte de aquello por lo que más me he entregado en la vida. Así que, en estos tiempos difíciles, permanezcan fieles. Ese es el llamado que nos hace la palabra, permanezcan fieles. Ustedes que no tienen ninguna duda del amor que les tengo, de la atención que les he puesto, de todo lo que he ofrecido por ustedes, permanezcan fieles al Señor. Un llamado a la fidelidad, hermanos, que es muy necesario, que podríamos decir, es de los principales llamados que ahora nos hace la palabra de Dios, porque fácilmente se puede uno salir del camino. Fácilmente se puede uno desanimar. Fácilmente también nos podemos extraviar dentro de tantas ofertas que hay en este mundo. Y de hecho, San Pablo hace un llamado a la fidelidad, porque antes había hecho una acusación muy dura, una acusación muy dura. En nuestro caso, hermanos, no olvidemos que nuestra gloria es la cruz de Cristo. Nuestro tesoro es la cruz de Cristo. Lo que nos identifica a nosotros como cristianos es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice San Pablo a estos fieles, algunos viven como si fueran enemigos de la cruz de Cristo. Qué dura acusación. Porque San Pablo llega a expresarles en estos términos que algunos se oponen a la cruz de Cristo. Ya la palabra de Dios se encargaba de decirnos que la cruz para muchos judíos era un escándalo. No concebían que un Dios tuviera que morir en la cruz. Pero también San Pablo les hace ver como para algunos su Dios, él lo dice con esas palabras, palabras de su tiempo. Para algunos la gloria que buscan, el Dios que buscan es solamente el vientre. Las cosas de este mundo, las comodidades y los placeres de este mundo. De tal manera que viven como si fueran enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros por eso sabemos hermanos que la cruz nos da una clave para entender la presencia de Dios. Y para saber también como Dios se acerca a nosotros. De tal manera que un cristiano también acepta las contrariedades de esta vida. Acepta que la vida a veces sea un poco difícil y tiene la paciencia y tiene la esperanza de que los tiempos duros siempre pasan. Pero que la gloria de Dios no deja de asomarse en nuestra vida aunque estemos pasando situaciones difíciles. Eso no tendríamos que decir de los tiempos que estamos viviendo. Que tiempos tan duros. Que tiempos tan complicados. Nunca nos imaginamos pasar por una situación como esta. A lo mejor al principio pensábamos que iba a pasar pronto. Y se nos han ido los meses. Y no tenemos la certidumbre respecto de cuando vaya a pasar esta prueba. Y en medio queridos hermanos de estas tribulaciones. De estas duras pruebas que pasamos en la vida. Pues a veces podemos extraviar el camino. A veces también nos podemos quejar. Podemos perder de vista. Que en medio de la oscuridad y de la tribulación también se asoma la luz del Señor. Porque nuestra referencia va a nuestro principio. Y nuestra principal motivación es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso hace mucho bien va. Que en un tiempo así que es muy difícil para todos. La palabra de Dios hoy venga a animarnos. Venga a motivarnos con esas palabras. Que las personas permanezcan fieles. Hay que permanecer fieles. No se dejen confundir. Hay que buscar la fidelidad al Señor. No se trata de sonreírle a Dios. Y no se trata de serle fiel a Dios. Únicamente cuando las cosas nos favorecen. Se ve cuál es el temple de un cristiano. Se ve el carácter de un cristiano. Cuando a pesar de que las circunstancias son totalmente desfavorables. Sin embargo uno sigue fiel. Uno le sigue sonriendo a Dios. Como le hemos sonreído en los momentos más agradables de nuestra vida. Dejemos por tanto hermanos que. Pues esas palabras se dirijan a nosotros. La palabra de Dios nos invita a permanecer fieles. Porque hay muchos obstáculos. Hay muchas dificultades que tenemos que enfrentar. Y que nos pueden desanimar en este camino. De sentir que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra mayor gloria y salvación. Tomamos pues para nosotros este mensaje. Que hemos escuchado en la palabra de Dios. Y les obligamos al Señor para los momentos difíciles de la vida. Que podamos recibir su fortaleza. Que recibamos la gracia que viene del cielo. Para que siempre aceptemos la cruz del cristiano. Y en la cruz también la luz que el Señor dispensa para todos nosotros. Amén. Amén. Gracias.